Porque es que estamos frente a un régimen que realmente, y yo siempre lo he dicho, que ni es de derecha, ni es de izquierda, ni es de centro. Es un régimen constituido por una banda de delincuentes, ¿verdad? Narcotraficantes, corruptos, criminales. Genocidas. Genocidas, corruptos. ¿Qué más? Es lo peor, es lo peor que ha podido vivir Venezuela o cualquier país del mundo.